¿Te has preguntado por qué los gatos duermen tanto? De promedio, los gatos duermen entre 13 y 16 horas cada día. La cantidad varía según la edad del gato y su personalidad, pero suele ser más o menos el doble del tiempo que necesitaría dormir un humano. Entonces, ¿cómo es que los gatos necesitan dormir tanto? Los gatos salvajes suelen cazar sus presas y luego dormir profundamente. Esto se debe a que la caza requiere una gran cantidad de energía. Los gatos domésticos son iguales que los salvajes en este sentido. Por mucho que solo casen su juguete favorito o corran detrás de un ratón, el resultado es el mismo. Emplean técnicas de movimiento que les causan un desgaste importante. Acechan, persiguen, se abalanzan al ataque e incluso ascienden hasta posiciones elevadas. Además, los gatos se mantienen siempre alerta durante la caza, lo cual implica niveles altos de adrenalina y un mayor gasto energético para mantener el cuerpo en tensión. Todo esto significa que, a pesar de que los gatos pasan relativamente poco tiempo cazando, el gasto energético que les supone es desproporcionadamente alto. Así pues, tras la caza están exhaustos y la mejor manera de reponer energías es echar una siestecita. En contra de lo que se suele creer, los gatos no son animales nocturnos. En realidad, son animales crepusculares. Es decir, que cuando están más activos, es durante el anochecer y el amanecer. Es frecuente que los gatos se mantengan activos tras el anochecer, lo cual puede explicar el mito de que son animales nocturnos. Sin embargo, por lo general los gatos dedican la noche a dormir. Lo que sí que es prácticamente universal es que decidan despertarnos al amanecer y exigir su desayuno. Por otra parte, por poco que se hayan dedicado a la caza nocturna, tendrán sus reservas de energía bastante bajas. Así que al comenzar el día, probablemente hagan una siestecita, la primera de las muchas que harán a lo largo del día. El sueño de los gatos. El sueño de los gatos oscila entre un ligero sopor y un sueño profundo. El sueño ligero suele durar entre 15 y 30 minutos, mientras que el sueño profundo suele prolongarse unas 5 horas. Durante el sueño ligero, los gatos se pueden despertar y actuar de forma inmediata. Esto queda reflejado por su postura al dormir. La posición de descanso permite levantarse casi de inmediato y sus orejas suelen mantenerse levantadas durante el descanso y responden a los sonidos ambientales. También puede que muevan algo la cola o incluso que mantengan un ojo medio abierto durante este tipo de descanso, quizás para asegurarse de que no pasa por ahí ningún ratón sin que se enteren. Por lo contrario, durante el sueño profundo, su postura, incluidas las orejas, será mucho más relajada y puede que veas que tiembla o mueve las patitas mientras duerme. Los gatitos y los gatos ancianos tienden a dormir más que los adultos sanos. Sin embargo, independientemente de si tienes un gatito travieso o un gato mayor más perezoso, constantemente necesitarán hacer una pausa para recargar las pilas. Esto les permite estar el máximo de activos mientras están despiertos e interactúan contigo. ¿A qué se debe? Esto ocurre principalmente porque los felinos, debido a su instinto, necesitan estar alerta y poder despertarse al mínimo ruido para detectar a sus presas, huir de sus depredadores o cazar. Además, los gatos son capaces de conciliar el sueño en cualquier momento y lugar y es poco habitual que lo hagan siempre en un mismo sitio. Otra de las causas de este comportamiento se debe a que los gatos es que los gatos duermen mucho. A diferencia de los perros, no necesitan salir a pasear todos los días y eso acrecienta su actitud sedentaria y la necesidad de pasar el 70% del día dormitando, lo que equivale a una media de 12 a 15 horas de sueño en un gato adulto, de 1 a 7 años. Cuando son cachorros, hasta las 5 semanas, el tiempo de sueño ronda las 20 horas diarias y a medida que envejecen, también se acrecientan las horas de sueño. Así que es normal que un gato duerma mucho. ¿Cómo mejorar el sueño de tu gato? Si quieres asegurar que el descanso de tu gato va a ser el óptimo para que disfrute cada día del 100% de energía, te recomendamos que sigas los siguientes consejos. No limite su espacio de sueño a un único sitio. Ofrécele la posibilidad de que escoja entre varios lugares de la casa, porque así podrá determinar el nivel de intimidad que desea en cada momento. Eso sí, su carácter sibarita hace que suela elegir zonas confortables, calientes en invierno y frescas en verano. Y si esas zonas desprenden tu olor, aún se sentirá más feliz. Asegúrate de que tu gato puede tener acceso a un lugar elevado y seguro en el que pueda descansar. Puedes ubicar en ellos cestas o superficies elevadas especializadas para felinos. Ubica su rascador cerca de su área de descanso, ya que el hecho de dormitar los obliga a rascarse y desperezarse de forma constante.